El torneo clausura de la Liga Esperancina tiene nuevo líder en Soledad en la zona sur y estamos hablando de Argentino. El equipo que dirige Castor Soria venció por un tanto contra cero a Atlético Pilar. Esto fue en condición de visitante en el estadio Diego Becci y fue un triunfo realmente de esos que pueden llegar a servir muchísimo de acá a que termine la fase regular. 1-0 con un gol de Jonathan Pallero de tiro libre y ese gol le permitió al equipo de Castor Soria sumarle a tres en una cancha difícil ante un rival complicado y de esta manera continúa como líder de la zona sur ahora en Soledad. Antes compartía el liderazgo con el Depor, pero además el Depor, el argentino continúa como uno de los dos equipos que está invicto. En realidad son tres los equipos que están invictos en esta zona sur. El argentino es uno de ellos, tiene 14 puntos el equipo San Carlino y lo más importante, lo que siempre decimos, es en la fase regular el equipo que termina primero tiene grandes ventajas de cara a los play-offs. Le pasó a central el torneo pasado y si el argentino continúa por esta vía creo que va a ser muy pero muy beneficioso de cara a los play-offs donde el que termina primero casi siempre define como local, salvo en la final, que ahí sí es en cancha neutral. Y además, y esto es también un detalle, si sumamos la sumatoria de puntos de los dos torneos, tanto de la apertura como de clausura, argentino es el mejor equipo de la zona sur, tiene 37 puntos entre los dos campeonatos, sacándole 3 de ventaja a central. O sea que marca también la regularidad que ha tenido el conjunto albiceleste en lo que va del año, siendo uno de los mejores equipos de la zona sur. Próxima fecha para el equipo de Soria será ante Libertad de San Jerónimo en condición de local, va a ser un lindo partido para ir a la cancha a ver al equipo San Carlino. En reserva 1-1 con un gol de Francisco Moro, la tercera división está quinta, con 10 puntos, 3 ganados, 1 empatado y 2 perdidos. Pasamos a hablar del Depor, que empató 2-2 en condición de visitante ante Libertad en el estadio de Raúl Everard, Juan Ignacio Bocio y Franco Rolón, los goles del conjunto albiverde, que de esta manera, si bien el Depor es uno de los tres equipos que está invicto en la zona sur, bueno, no creo que se entienda como una pérdida de puntos, porque un empate en San Jerónimo no está mal, realmente, no está mal, pero sí queda relegado en cuanto a posiciones, porque ahora el Depor está tercero en la zona sur, pero repito, no está mal un empate en San Jerónimo, creo que el Depor, lo que le pasa al Depor es que por ahí ha empatado partidos como local, me parece que empató uno o dos partidos como local, y bueno, siempre como local lo ideal es ganar, pero la campaña del Depor igual es intachable, es muy buena la campaña que está haciendo el equipo de Mauro Martínez, que además, repito, está invicto, no ha perdido ningún partido en lo que va del torneo, y por lo menos en cuanto a resultados, una gran mejora en relación con el torneo anterior. Tercero con 12 puntos a 2 de Argentino, 3 empates y 3 triunfos, los que tiene Unión Progresista, que la próxima fecha estará jugando como local ante Bartolomé Mitre de Esperanza, que es el otro equipo que está invicto, pero Mitre está invicto porque empató 5 de los 6 partidos que jugó, así que por ahí la campaña no es la ideal. En reserva fue derrota 3 a 0 para los chicos albiverdes, noveno en el campeonato para el equipo de tercera con 6 puntos, un triunfo, 3 empates y 2 caídas. Pasamos a hablar de lo que nos dejó la fecha en cuanto a resultados, arrancamos por zona norte, donde Alumni de Laguna Paiva empató sin goles con Sarmiento Dumboll en Laguna Paiva, San Lorenzo ganó 3-2 a Boca de Nelson en el Delfo Yori, San Martín de Progreso y Juventud Esperanza y volaron 1 a 1 en el estadio Emiliano Sala, Libertad de Nelson le ganó 2 a 0 a Tiro Federal de Felicia, Juventud Dumboll venció 2 a 0 en el Batistín Salveti a Deportivo Elisa y Unión de Santo Domingo venció 2 a 0 como visitante a Esportivo del Norte, quedando libre Domingo Faustino Sarmiento, Juventud de Humboldt, líder con 12 Alumni y Tiro Federal son Escoltas con 11 y más atrás, Libertad de Nelson, Esportivo del Norte y Juventud de Esperanza con 9 Pasamos a la zona sur, donde Mitre y Argentino de López empataron sin goles, Central le ganó 3 a 0 a Unión de Esperanza esto lo repasamos ayer, los 3 goles de Lautaro Obregón Belgrano de Zapereira y Atlético Frank empataron 1 a 1 Defensor del Oeste, ganó 3 a 2 como visitante ante Argentino de Frank Argentino venció 1 a 0 a Pilar con el gol de Jonathan Pallero y Libertad y Unión Pregresista 2 a 2 Juan Ignacio Bocio y Franco Rolón, los goles del equipo de Mauro Martínez Argentino puntero con 14, Defensores Escolta con 13 Unión Pregresista tiene 12, Libertad cuarta posición con 9 y aparecen también en la quinta colocación Central Mitre, Argentino de López y Atlético Pilar todos ellos con 8 puntos entre los próximos cruces se destacan el Depor ante Mitre, Argentino frente a Libertad y Central ante Argentino de López los 3 partidos van a ser acá en San Carlos es interesante eso, vamos a tener mucho fútbol el domingo que viene y además se juega el clásico entre Atlético Frank y Argentino de Frank va a estar lindo eso, más allá de que hoy en día, bueno tampoco está tan bien Atlético, pero Argentino de Frank está último cómodo, no sé si tan cómodo, pero está último en el campeonato y después tenemos además en la zona sur Defensores frente a Atlético Pilar y Unión de Esperanza frente a Belgrano de Zapereira